y como están amigos? como están? muy buenos días, muy buenas tardes muy buenas noches estamos haciendo un video nuevo el día de ayer el día de ayer lo vimos este grabando también con esta cámara con esta nueva cámara pero aquí en la ciudad de Mexicali estaba haciendo mucho aire así que nada amigos, es para saludarnos y va a ser el primer video el primer video en arriba de la moto el primer video grabado arriba de la moto de este nuevo canal ya teníamos teníamos otro otro canal que corre con el viento pero no quiero que se me confundan va a ser este canal es corre con el viento oficial así lo encuentran en youtube y corre con el viento oficial en instagram como les comentaba entonces voy a tener que está grabando así para que haremos lo que hagamos así porque si vengo con el ruido de la moto si vengo andando perdón con el ruido del aire no no se puede percibir nada yo anduve como les digo haciendo grabaciones y no no funcionó no se puede percibir con el ruido de la moto así no se puede percibir la moto no se puede percibir no se puede percibir que no fue si vengo con el ruido de la moto que va a ser de la moto y amigos, pues aquí estamos, este, con este nuevo canal, el nuevo canal, este, pues se perdió, la verdad, este, veamos la tristeza, porque, pues porque, pues con mucho esfuerzo los que, los que se dedican a hacer contenido, saben, lo, 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 no, no es complicado, bueno, sí, complicado, pero, les digo, no, no, no es algo que nadie pueda hacerlo, pero, si, si fue tu trabajo, la verdad, y para que vengan, y te, tu página te la, te la destruyan, tu página te la, pues simplemente te la eliminen, es como de gente loca, no, entonces, gente que no tiene nada que hacer, la verdad, yo no sé, en qué les afecta, y pues así es la situación, ya no nos vamos a poner melancólicos, porque, porque para qué, eso ahora hay que darle para adelante, mi botín, y siempre para adelante. Bien amigos, y ya para despedir el video, no tuve la oportunidad, de mencionar, la despedida, ya que se me atravesó por ahí, soy un, un amigo de, hace mucho tiempo, y tuve que cortar el video, pero ya saben, eh, apoyen el canal, apoyen el canal en Facebook, eh, corre con el viento, y corre con el viento oficial, en YouTube, e Instagram, ahí estamos, y ya saben, apoyen, apoyen los videos, y viene próximamente, el viaje a los cabos, ahí vamos a estar subiendo, ahí vamos a estar subiendo imágenes, vamos a estar subiendo videos, y apoyenlo amigos, sale, cuídense, y nos vemos, vámonos. ¡Gracias! 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 Gracias.